No es foto Ah, no es foto No, es video ¿No estás tomando? Sí Ah, es foto, es foto No, es video Mira, me salió una bola, tómalo ¿Sabes qué me pasó? Me salió una bola de este lado también No sabes qué me está pasando A mí me salieron dos aquí A mí también, pero enormes, güey No, eso no me consta ¿Eh? No me consta que tienes dos boletas Lo que me consta es el copete No me lo corté Y Gaby dice que sí es cierto ¿Es cierto lo del...? ¿Lo del copete? ¿Con el tamaño, güey? No, pues ahorita se muerta que está No, el copete es directamente proporcionado Además hay algo Esto es una fórmula Además está todavía con metros, güey Pues ya quedaron Venga, voy por la cara y que se volve Bye Bye Ahí abajo 5 5 50 5000 Ay no, vean La vaina, vean la vaina Sabes que te amo, muy king Mucho mucho grateful sabe Mires Espero que no sigas tan en la pierna como yo Y en toda vez vas a tener pierna como tan al padre de la millon Mee hela Muchas gracias ¡Gracias! Eres una mensa de repente con los yañas y todo ese pedo, ya sabes, ¿no? Pero sabes que te amo. Eres mi mejor amiga pues de la Karen. ¡No, mamá! Y a ti que te vas a pedir, manita. A ver, ¿a qué hora? A ver, ¿a qué hora pendeja? Porque ya vamos a tocar cabrona y hasta el próximo año fieles de este, ¿no? Ya, buen cabrón. Consíguete, ronros, niña, ya. ¡Adiós! Ay, no le hagas caso a la tora. Más fina que ella. Ella está mal gorda. Ella tiene nariz de puerco. Sí. Pero vea a mí que ya pendeja. Yo siento así. Sí, es cierto. Sí. Yo lo acepto también.